Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La diplomacia, ¿qué cosa es la diplomacia? La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que haga. O sea, ser diplomático, amigas, amigos, no es otra cosa más que saber, saber manejar la situación que se nos presente con otras personas. Desde luego, dándoles un lugar para que esa sea una diplomacia fina, refinada. Por ello, la diplomacia consiste, pues, en el arte de conseguir que todos los demás hagan con mucho gusto, con mucha satisfacción, lo que nosotros deseamos que ellos hagan.